¿Son los tamales una comida del pasado? Bueno, por supuesto que no, se comen igual en México que en toda Centroamérica. Pero una campaña publicitaria de McDonald's, que algunos calificaron de anti-tamal, ha generado una controversia y Juan Carlos González nos habla de la última pelea en la mesa. Los tamales son del pasado, McBurrito a la mexicana también viene envuelto. Esta es la campaña publicitaria que lanzó McDonald's para promocionar el burrito de salchicha y huevo, pero que lejos de antojar a muchos mexicanos, los molestó. Porque no tan solo están subestimando una cultura, sino realmente esto es una campaña en contra de lo que declaró la UNESCO, de que la comida mexicana, la gastronomía mexicana es parte del fomento cultural intangible del patrimonio de una nación, que es la comida mexicana. El tamal es un alimento a base de maíz con relleno que va desde carne de puerco hasta rajas con queso y otras variedades, que data de la época precolombina. Favorito de los mexicanos, no solo durante la Navidad, sino durante todo el año. Por eso ven como una ofensa esta campaña. De muy mal gusto, de muy mal gusto, porque nunca se va a comparar un burrito a un tamal, jamás de lo jamás ese. Pues nada más es el burrito, la tortilla y el tamal lleva un proceso, todo y es tradición de muchos años, o sea, no se puede comparar. En este restaurante, durante la época navideña, se venden aproximadamente 10 mil tamales diarios. Carlos es ecuatoriano y aunque dice que en su país también hay, describe de una manera muy peculiar a los tamales mexicanos. Es el alimento imprescindible para el ser humano, ¿verdad? Yo creo que en todas partes del mundo hacen tamales. Debido a la gran controversia que ocasionó esta campaña, directivos de la cadena de comida rápida se vieron obligados a disculparse ante la comunidad mexicana. Dijeron en un comunicado, nunca fue la intención de McDonald's México faltar al respeto a las tradiciones o a las comidas tradicionales mexicanas como los tamales. Según este experto en mercadotecnia, es un intento de publicidad con muy malos resultados. McDonald's se enfrenta a otro tipo de retos que no tienen que ser precisamente lo de los tamales. Esta fue realmente una campaña que responde a la desesperación de McDonald's por superar sus ventas. De hecho, hay quienes opinan que la campaña favorecerá a los tamales. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión. Bueno, hoy comemos tamales aquí dos días después del Día de la Candelaria. Nos vale tarde que nunca y muy ricos. Con esta tamalada nos vamos.